Música Justicia para Igui Atacada por ser lesbiana, presa por defenderse Eva Analia Igui de Jesús es una mujer lesbiana de Bellavista Presa por defenderse de una patota de 10 varones Ya la habían apedreado, prendido fuego en su casa Mataron a su perro y la habían amenazado con violarla para corregirla El 16 de octubre la atacaron e intentaron violarla Igui se defendió y mató a uno de sus agresores Ella, víctima, se convirtió en acusada Porque acá no se trata de que cayó en cana una torta en Buenos Aires Acá se trata de una gran parte de la ciudadanía supuestamente democrática Que se siente cómoda con el hecho de que una mujer Una ciudadana, una laburante, una vecina, una argentina Está siendo privada de su libertad injustamente Por hacer valer su derecho a pelear por su vida Por hacer valer el derecho que debería tener toda mujer a decir no Por matar en legítima defensa propia Según el código penal en vigencia en el artículo 34 Se establece que la violencia no es punible Cuando se obra en defensa propia o de sus derechos Mucho menos debería ser punible la violencia Cuando te defendes en inferioridad numérica De la misma gente que previamente incendió tu casa con tu perro en la ventana Quienes entendés que van a matarte si no peleás Cuando te están arrancando la ropa y cagando a palo entre 10 tipos para violarte ¿Y por qué no se aplica el culo? Porque a los ojos de este país misógeno y patriarcal Que no soporta cuando el mundo no gira alrededor de su genitalidad masculina Lo único que se ve de Iggy Es que esa torta de bajos recursos mató a un hombre Así que empatía cero miran para otro lado y hasta festejan Dejando que a un ser humano le jueguen en contra de la estigmatización social por su sexualidad Y la acumulación de desventajas que esto genera Y avalan que para esta ley argenta actual aún no todos seamos iguales Hacemos cargo a esa parte de la sociedad y al Estado macrista Que acá no está ausente Sino que gracias a sus dichos y procederes Recrudecieron las violencias contra nuestros colectivos Y que además de fomentar y validar la homofobia Niega respuesta penal a los autores de golpizas públicas a transexuales, lesbianas y gays A feminicidios El mismísimo presidente avala y bendice estas prácticas Refiriéndose a nuestro colectivo como gente enferma Que no son personas 100% sanas y son una desviación Este gobierno de ultraderecha neoliberal Impuso la moda de ser sorete Y sacó a los fascistas del clóset Y ahora se sienten amparados por la policía, ejército, poder judicial Y toda la paratología represora del Estado Para atropellarnos impunemente Para que nuevamente las minorías quedemos más desprotegidas Y desprovistas de derechos Seamos conscientes que estamos ante un retroceso anchísimo En materia de derechos humanos Y que las disidencias sexuales a la heteronorma Son la principal afrente al poder cristiano, oligárquico y conservador regente Nos desprecian y no van a mover un dedo por nosotros A menos que sea para gatillar Hasta 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 Hasta